Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa, quedándose en casa si no es necesario salir. Bueno, ahora estamos acá para revisar la guía número 12, ya, integrada colaborativa de asignaturas de lenguaje, comunicación y electricidad. Tenemos los objetivos fundamentales, el lenguaje, leer comprensivamente y críticamente diversos textos no literarios relacionados con diversos ámbitos, aplicando estrategias para favorecer la comprensión. En electricidad, ejecutar circuitos eléctricos de alumbrado según norma NSH 484. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Identificar texto literario o un texto no literario, según características, función y tipos. Conocer el conexionado de un empalme eléctrico de una casa habitacional. Instrucciones generales. Desarrollen una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe sus respuestas a UTP del liceo. Recuerden el correo utp.liceo-franciscotello.cl. Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerden que es una movilidad de trabajo integrada, que para aminorar la carga en los caseros del hogar y que no resulte tan pesada. Entender que estas asignaturas se relacionan unas con otras, es decir, el caso del lenguaje con electricidad, y además que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo. Tenemos que recordar que en guías anteriores hemos estado ya resaltando lo que es un texto no literario y a diferenciarlo de un texto literario. Tenemos que los literarios son todas aquellas obras de carácter ficticio. Estos son textos que crean un mundo virusímiles o posibles, pero que no son la realidad con un propósito estético. Tienen un propósito estético. Y el texto no literario, a diferencia de los literarios, no configuran mundos ficticios y carecen de una finalidad estética. Abordan la realidad y sus propósitos comunicativos son informar, convencer, persuadir. Ahí están algunas, destacamos algunas diferencias de los textos literarios y de los no literarios. Ya, acá tenemos otro cuadro y más gráfico, ya, ejemplos de textos literarios, ya, ejemplos de texto no literario. Tenemos luego nuestra actividad que cumple ya con el proyecto de comprensión lectora del establecimiento. Tenemos preguntas de verdadero y falso relacionadas con reconocer textos literarios y no literarios. Acá tenemos la actividad que va con puntaje y que luego será transformado a un porcentaje de logro. Subraya con rojo los géneros de textos literarios y con azul géneros que pertenezcan a los textos no literarios. Ya ustedes los pueden resaltar, ya, cambiando el color de las letras también, el que lo hace digitalmente. Tenemos ahí dos tipos de texto y responder esas tres preguntas relacionadas con el texto que está al lado de cada pregunta. Y, ¿qué aprendimos en esta guía? Identificar un texto literario de un texto no literario. Reconocer las características y funciones de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Escribir un texto literario y un texto no literario. Ya, para cuando ustedes quieran después trabajar en la casa y ustedes pueden, por ejemplo, escribir una receta, vendría siendo un texto no literario. Y si quieren ustedes escribir un poema, vendría siendo un texto literario, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y ahora viene lo que todos, ya, los chicos de tercer nivel eligieron electricidad. Viene la explicación de la guía, como lo hemos hecho en la guía anteriores. Yo les voy a colocar la grabación del profesor de electricidad, ya, explicando esta guía. Como siempre, el profesor nos enseña a cómo hacer alguna instalación eléctrica en nuestras casas. Entonces, como estamos viendo los tipos de textos, ustedes podrán saber que es un tipo de texto instructivo, ¿verdad? Porque están enseñándonos a qué realizar, cómo realizar determinada acción. Ya, entonces, voy a colocar la grabación del profesor de electricidad. Buenas tardes. La siguiente guía está integrada por lenguaje y comunicación con electricidad, en donde la evaluación formativa iba para ambas asignaturas. El objetivo de electricidad es ejecutar circuitos eléctricos de alumbrado según la norma LSH 4 del 84. Y el objetivo de la guía en este minuto es conocer el conexionado de un empalme eléctrico de una casa habitacional. Bueno, en la guía anterior vimos características y conexionados de una lámpara fluorescente, destacando su forma de conexión. De esta forma pudimos ver que todo el circuito está en serie, es decir, la fase de alimentación que viene en la vuelta de llave del interruptor llega al balas, luego al filamento 1, al partidor, al filamento 2 y retorna a poner neutro. Todo conectado a un solo circuito, uno a continuación de otro se llama circuito serie. Bueno, la guía actual, la número 12, veremos la forma que llega la energía eléctrica desde el poste hasta nuestro hogar. Este trabajo solo lo hace la compañía de electricidad, previo a la presentación de un plano o proyecto eléctrico firmado por un instalador eléctrico autorizado. No obstante eso, la ejecución lo podría hacer cualquier trabajador con experiencia en el rubro, pero siempre con la supervisión del instalador eléctrico, pues de él es toda la responsabilidad de la obra. Más abajito vemos el dibujo de una casa con el empalme, mostrando todas las partes de ella. También cabe destacar en la hoja siguiente que vamos a llamar empalme monofásico o circuito monofásico, el cual tiene una sola fase. Un circuito bifásico consta de dos fases, un circuito trifásico consta de tres fases. Bueno, al viral, la siguiente obra muestra todas las partes de un empalme eléctrico con la acometida. Vemos también el dibujo o la foto de un medidor eléctrico con su interruptor automático. Y en la siguiente hoja vemos también un fusible aéreo, un medidor automático y la vista completa. En el tercer dibujo vemos la toma de tierra que sale desde el medidor hacia la tierra. Bueno, en este caso, el alambre PI de 6 milímetros que se usa en el empalme viene desde el poste. Es un solo conductor, el cual tiene como un enmayado aislado del conductor central, del cual será la fase. El medidor tiene cuatro borne de conexión y leyendo de izquierda a derecha, la fase, que es el conductor del centro del PI, llega al primer borne y la malla, que será el neutro, debe llegar al segundo borne del medidor. El tercer borne es el neutro, que sale al tablero alumbrado. Y el cuarto borne es la fase, la cual sale del medidor, la cual sale, perdón, al interruptor automático del mismo. Y del automático del medidor sale la fase al tablero de alumbrado. Desde el medidor sale un tubo metálico, por el cual existen dos alambres, uno blanco y otro verde. Ambos alambres se conectan con una mordaza, una barra de acero con cobre, llamado copperwell, la cual va enterrada a la tierra. El alambre verde se conecta a la estructura metálica del medidor y entra al tablero de alumbrado. El blanco se conecta con el neutro del medidor y entra al tablero de alumbrado, que está en el interior de la casa. Este proceso de toma de tierra lo veremos en clases posteriores. Lo importante es saber o conocer de qué se trata o cuáles son las partes constitutivas que compone todo lo que es un empalme eléctrico hacia nuestra casa. Bueno, espero que hayan comprendido. Cualquier consulta la pueden hacer al correo del profesor. Y para fundamentar aún más, pueden abrir el link que se pone ahí abajo, en donde explica en video toda la ejecución o proceso de este trabajo. Buenas tardes, que estén bien, cuídense. No salgan de su casa. Ya ven, ahí tenemos la explicación del profesor de electricidad. Y como ustedes, por favor, ingresen a este link, ya, porque ahí aparece mucho más explicativo y mucho más dinámica la explicación que da el profesor para responder esta pregunta. Entonces, él, como dijo, esta guía la vamos, entre los dos, vamos a colocar el mismo porcentaje de logro para ambas asignaturas. Que estén muy bien, espero que sigan cuidándose y que tengan éxito en esta guía número 12. Que estén muy bien hasta el día. Gracias.